Ya, entonces lo vamos a grabar. Este sería aquí. Oye, no pega, Gigi. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces la número uno, ya saben chicos, esa es la pregunta regalada, es la que todos tienen que poder hacer sí o sí. Entonces este segundo parcial tiene que aprovechar y sacar sí en todo. El lado bueno es que los otros grupos me dijeron que se sentían como para un 80 y esas cositas, entonces intentemos asegurarlo con el sí. Aunque 80 es una muy buena nota, la verdad. Entonces vamos con esto, ¿no? Nos da el conjunto, sea el conjunto A, 2, 3 y 6 y nos da una relación. No nos la está dando la relación por extensión, es más, nos lo pide a nosotros que la hagamos por extensión, pero nos está diciendo qué pares van a entrar y qué pares no van a entrar. En este caso, en vez de decirnos, qué sé yo, que X más Y sea igual a 5 o cosas así, nos está diciendo que sean los múltiplos. Nos va a decir que solamente los pares donde A es múltiplo de B. ¿Quién es A y quién es B? Nos los está especificando aquí. A es la primera componente, B es la segunda componente. Entonces solamente los pares que cumplan esta condición van a entrar a mi relación. Y esa va a ser la R por extensión, ¿sí? Estaba viendo también en el grupo en la mañana que se estaban confundiendo sobre cuándo es nomás definición o cuándo hay que trabajar el ejercicio. En este examen es hacer los ejercicios, ¿sí? La verdad casi nunca preguntan en el segundo examen algo teórico. Todo es básicamente pura práctica, ¿sí? Pero a saberse las definiciones ayuda a hacer las demostraciones. Bueno, este grupo tuvo suerte, creo que no les entró ninguna sola demostración. En el grupo de Sara sí entró demostración. Así que eficita por ellos, pero bueno, todas las demás las pudieron asegurar. Entonces, inciso A, encuentre R por extensión. A ver, para los que todavía están perdidos, ya, por esta última vez, voy a hacer lo que es A por A, ¿ya? A por A. No me lo pide el ejercicio, ¿sí? El ejercicio no me pide que yo haga A por A. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo, ¿sí? Si aún no se sienten seguros y quieren asegurarla, hagan A por A. Porque aquí, ¿qué dicen? Que la relación va a pertenecer a A por A. O sea, de A por A van a salir todos los elementos. Entonces, para que estemos seguros, ¿y qué es A por A? Aquí está A por A. Entonces, voy a jugar. Va a ser 2,2, el primero con el primero, el primero con el segundo, el primero con el tercero. O sea, va a ser 2,2, 2,3, 2,6. Luego lo mismo con el segundo elemento. Son 3,2, 3,3 y 3,6. Y lo mismo con el tercer elemento. 6,2, 6,3, 6,6. Esto de aquí es A por A. De esto tienen que salir mis relaciones. De ahí tienen que salir mis relaciones. No todos los pares van a entrar a la relación porque no todos los pares cumplen con esta restricción, que es la que estoy buscando. Entonces, no es necesario hacer lo que dice el cuadradito. No lo pide el ejercicio, pero lo tenemos ahí para que nos podamos guiar. Ahora sí, concentrémonos en la relación. Ahora sí voy a hacer el inciso A, la relación. ¿Qué pares van a entrar a esta relación? Los que cumplan con que A es múltiplo de B. ¿Qué es un múltiplo? ¿Qué es un divisor? Para el que todavía le está costando. Se lo dejo aquí en la foto. Donde nos está diciendo A es múltiplo de B. O aquí B es divisor de A. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer la división. Y cuando salga, aquí le pone un guión, pero en realidad es cuando sale cero. O sea, división exacta. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué me está diciendo? A es múltiplo de B. En este caso lo mismo que está diciendo. A es múltiplo de B. Siempre y cuando haya un número, un número Q, que cuando yo lo multiplico por B, en la división va a dar exactamente el número de A. Aquí está. Cuando yo multiplico a B por un número Q, donde Q pertenece a los números enteros, tiene que darnos A. Entonces, ¿básicamente qué me está diciendo esto? A ver. A es igual a B por Q. En este caso, vamos con el primer par. Esto es A, esto es B. ¿Qué significa? Dos. ¿Y B qué número es? Dos. La pregunta es, ¿hay un número Q que cuando yo lo multiplique por dos, me va a dar dos? Claro que sí. Ese número es el número uno. Ah, entonces el dos sí es múltiplo de dos. Por ende, este número sí va a entrar a mi relación. Ese par ordenado va a entrar a la relación. Lo mismo hago con el siguiente. El siguiente par ordenado es 2,3. Ah, entonces 2,3. La pregunta es, ¿hay algún número, conste, el número tiene que ser números enteros, ¿no? Que multiplicado por tres me dé dos? La respuesta es no. No, porque si yo lo multiplico por uno, que es el mínimo de los números enteros, una por tres, tres, no es igual a dos. Entonces no existe, ¿sí? No existe un número el cual yo lo multiplique con B y me dé dos, ¿sí? Entonces, por ende, este par de aquí no va a entrar a la relación. ¿Sí? ¿Alguien por ahí le entendió? ¿Sigue perdido? A ver, ¿qué otro par entraría? Dícten. 3,3, 6,6. Ya, pero a ver, ¿en orden? 6,2. 3,6 me dijeron por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué 3,6? ¿Me dijeron 6,2 y 6,6? 6,3 igual. 6,3 igual, perfecto. Porque 3 por 2 me da 6, exactamente. Ahora, ¿sí? Entonces, esto de aquí es mi relación y esto de aquí es el inciso A. Como pueden ver, no todos los pares ingresaron. Ingresó el 2,2, el 3,3, el 6,2, 6,3 y 6,6. ¿Sí? Esos son los pares que pertenecen a mi relación. Ese es el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? Definir R complemento y encontrar R por... Y encontrar R complemento, ¿no? Defina relación complemento. Bueno, la relación complemento, aquí sí creo que es la... Sí, porque dice una I. O sea, que hay que hacer las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la definición de relación complemento? Es la relación complemento va a ser igual a el par X, Y que pertenece... Pucha, no sé si ponerlo así, A por A. Tal que X, Y no pertenece a la relación. ¿Sí? Tal vez esta puede ser una definición. Una posibilidad. A ver. Bueno, creo que esto no estaba así definido. Relación complemento, sí. A ver. Se los mandé en su formulario, ¿no? A ver, me voy a fijar en el formulario que mandé. ¿Cuál es la que se usaba? Está en Telegram. Creo. A ver, ¿dónde está Telegram? El grupo. Aquí está el grupo. Funciones. Aquí está. INF. Ayudantía se llama el grupo. Espérenme, espérenme, espérenme. Los modelos de exámenes. Y aquí debería estar el formulario. No hay. No, perdí la foto. Y pasa que reseteo mi teléfono continuamente. Pero aquí está. Relación complemento. Ah, ya. Estaba casi, casi parecido. Era así, ¿no? A ver, según el formulario que tengo es X, Y. Pertenece a la relación complemento. Eso implica, lógicamente. Perdón. Eso es equivalencia lógica a decir que el par X, Y. No pertenece a la relación. Básicamente esa era la definición formal. No sé si la Inge, que a ti me dio otra definición, pero esa es la que yo utilizo. Igual, si ella les dio otra, revisen en el PDF y ponen esa. De todos modos, todas las relaciones son valias. Luego dice encontrar R complemento. Ahora sí. ¿Qué es R complemento? Sí. Es lo mismo que esa R varita. Es lo mismo que si lo pongan así. Es lo mismo que si ustedes lo ponen aquí con una llavecita así. Al final todo significa lo mismo. Son diferentes notaciones, pero son R complemento. Entonces, ¿quiénes son esos pares? Esos pares van a ser todos aquellos que no ingresaron a la relación. Tal y como lo dice aquí. Son siempre y cuando no hubieran ingresado a la relación. Entonces, ¿qué pares son esos? 2,3, 2,6, 3,2 y 3,6. Entonces, esos pares son R complemento. 2,3, 2,6, 3,2 y 3,6. ¿Sí? Entonces, ese es el consejo que les doy. Si todavía no lo dominan, para que aseguren esta pregunta, hagan A por A. Les va a ayudar a darse cuenta de cuándo cumple y cuándo no. A pesar de que el ejercicio no lo pide. Insisto así, defina la relación inversa y encuentre R a la menos 1. Ah, bueno, aquí está preguntando definiciones. Ginginoma. Pero pueden preguntarle ese rato a la ingeniera. Le dicen, ingeniera, ¿es necesario poner las definiciones? Me estoy llevando A porque voy a necesitar A. De ahora en adelante se trabaja con A. Entonces, aquí. Entonces, el inciso C es la relación inversa. ¿Sí? La definición de relación inversa, igual la tenemos aquí. Sería si pertenece, si el par X, perdón, inversa, inversa, inversa. Si el par Y, X pertenece a R inversa, implica lógicamente que el par X, Y pertenecía a la relación. Entonces, esta de aquí es la definición de relación inversa. Y ya cuando queremos pedirlo por extensión, solamente nos tenemos que fijar aquí, ¿no? Si aquí estaba 2,2, bueno, pues entonces aquí igual va a estar el 2,2. Ahora el detalle está aquí, 3,3, no hay ningún problema, aquí, ¿no? Si en el par estaba 6,2, 6,2 pertenecía a la relación, entonces ¿quién pertenece a la relación inversa? El 2,6. Sí. El 2,6. Básicamente para eso son las definiciones. Lo mismo con el siguiente par. En vez de ser 6,3, sería 3,6. Y el último par sería 6,6. Eso ahí es la relación inversa. Una vez más estas relaciones pertenecen a A por A. Aquí lo voy a anotar. Esto igual pertenece a A por A. Y la relación complemento igual pertenece a A por A. ¿Sí? ¿Cómo sé que pertenece a A por A? Porque de ahí saqué los pares, ¿no? Nos estamos sacando de aquí. De A por A lo estamos sacando. No nos lo estamos inventando. Diferente si la relación hubiera sido de A por B. Aquí la relación inversa ya no hubiera sido de A por B. Hubiera sido de B por A. Esto igual se invierte. Así como invertí cada uno de los pares, también tengo que invertir esto de aquí. Claro que como es un mismo conjunto, ahorita no nos importa. Pero eso por si en el examen les apareciera de dos conjuntos diferentes. Puedo disculparlo. Puedes volver atrás. Hay que recién entre ahí. ¿Aquí? Sí. Ya. Inciso de realizar el producto de matriz de R2. ¿Ya? Entonces, el producto de matriz R2 me está diciendo lo primero que tengo que hacer es llevar mi relación a una matriz. Me acuerdo que en uno de los modelos de exámenes de la última noche que resolvimos era teníamos la matriz y de ahí llevamos a la relación. Ahora, el proceso inverso, ¿no? Tengo mi relación, lo tengo que llevar a una matriz. Entonces, esta de aquí es mi relación. ¿Y de dónde me voy a fijar yo cuántas filas y cuántas columnas va a tener mi matriz? Me fijo del conjunto del que salió. Salió del conjunto A. 2,3,6. La fila, ¿ya? Yo tengo una relación. Si la relación pertenece a A por B, A son las filas y B son las columnas. En este caso, como la relación pertenece a A por A, A van a ser las filas y A también van a ser las columnas. Entonces, no me hago ningún problema. Estas van a ser las filas 2,3,6. Y las columnas también van a ser 2,3,6. No hay ningún problema porque al fin y al cabo es el mismo conjunto. Pero no se olviden, si son de diferentes conjuntos, esto vendría a ser A y esto de aquí vendría a ser B. ¿Sí? Porque B son unas columnas. Entonces, yo cuando me refiero a columna, esta de aquí es la columna 2, columna 3, columna 6. Fila 2, fila 3, fila 6. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, no se confundan en eso, por favor, chicos. A ver, ahora sí, una vez que ya lo tengo en mi matriz, lo que tengo que hacer es poner las relaciones, ¿no? Entonces, si me dicen que mi relación está en par 2,2, yo me voy. Fila 2, columna 2. Ah, perfecto. Entonces, ahí va a haber el número 1. Estos van a estar en 0 y en 0. Siguiente, 3,3, fila 3, columna 3. Este va a estar 0, 1, 0. Luego tenemos 6,2, 6,3 y 6,6. Entonces va a ser 6,2, 6,3, 6,6. Esto de aquí es la matriz de la relación. Esa es la matriz de la relación. Es R elevado a la 1, solamente que no se nota. Ella nos está pidiendo en el inciso D la matriz de R2. ¿Cómo voy a obtener yo R2? Si yo multiplico R por R, era lo mismo cuando yo multiplicaba A por A, era igual a A cuadrado. Lo mismo aquí, R por R, R al cuadrado. Solamente que lo necesito en matriz. Entonces lo que yo voy a agarrar y voy a hacer es multiplicar las matrices. Una multiplicación booleana. Entonces, lo voy a multiplicar, como les decía, por la misma R. ¿Sí? R por R para que me dé R al cuadrado. Entonces yo agarro y anoto exactamente la misma matriz. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahora, el producto de esta matriz, perdón, el producto de estas dos matrices, me va a dar la matriz de R2. ¿Sí? Eso es lo que estamos intentando calcular ahorita. ¿Cómo se hace la multiplicación de matrices? Se le llama multiplicación booleana. Es por eso que es un circulito y su puntito en medio, la multiplicación booleana. Y esto se trabaja filas y columnas. Entonces yo voy a marcar, fila 1, y primeramente lo voy a multiplicar con la columna 1. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esta multiplicación? Yo voy a multiplicar cada elemento por cada elemento. 1 por 1, 1. Yo ya no necesito seguir multiplicando. ¿Sí? Lo correcto es seguir multiplicando. 0 por 0, 0. Esto es una suma. 0 por 1, 0. Entonces, 1 más 0 más 0, 1. Este 1 que se produce en la suma recién va a ser el primer elemento. ¿Sí? Como les digo, ya no es necesario una vez que ustedes multipliquen 1 por 1, se van a dar cuenta que ya no es necesario seguir multiplicando con los demás elementos porque en la suma ya les va a dar 1. Basta con que en una multiplicación les produzca un 1, ya no necesitan seguir multiplicando, ya saben que el elemento va a ser 1. ¿Ya? Eso es básicamente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer exactamente lo mismo, pero la misma fila por la siguiente columna. Fila 1, columna 2. Entonces, hago exactamente la misma multiplicación. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 1, 0. Entonces, quedó en 0. Nunca hubo una multiplicación de 1. Entonces, el siguiente elemento va a ser 0. Y recién voy a pasar a la siguiente columna. Paso a la siguiente columna. Y lo mismo aquí, ¿no? 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Entonces, nunca se produjo un 1, entonces, igual aquí va a quedarse en 0. Y ya se me acabaron las columnas y recién, recién voy a pasar a la fila 2 y voy a hacer exactamente lo mismo. Fila 2, columna 1. Y agarro y multiplico. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Nunca me dio un 1, entonces, aquí siempre se va a quedar en 0. Y hago exactamente lo mismo con la siguiente columna. Fila 2, columna 2, columna 2. Entonces, lo mismo. 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. Listo. Ya no tengo por qué estar multiplicando el otro, porque ya sé que no importa, porque aquí en la suma me va a dar 1. Entonces, olvídense de eso y directamente le ponemos ya el número 1. y ahora sí puedo hacer la última columna. Sí, fila 2, columna 3. Y ahí se dan cuenta, ¿no? 0 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Entonces, nunca se puede. Y ahora sí, recién puedo ir a la siguiente fila, la última fila, y otra vez volvemos a la columna 1. Entonces, fila 1, columna 1, y sabemos que va a dar 1 en la primera multiplicación. Lo mismo agarro y hago ahora por la segunda columna. Fila 3, columna 3, y ahí también sabemos que va a dar 1. ¿Sí? 1 por 0, 0, pero en la segunda sí da. 1 por 1, 1. Y en la tercera igual va a dar 1. ¿Sí? Y ahí es cuestión de que ustedes hubieran practicado y ya ágilmente van a poder identificar al instante si va a dar 1 o si va a dar 0. En fin, eso ahí era la matriz de R2. No sé si lo pide hacer relación. A ver. No, solamente lo pide realizar el producto de matriz de R2. No pide llevarlo a una relación, pero si ustedes quieren lo llevan. ¿Sí? Pueden decir R2 va a ser igual, bueno, R2 de dónde va a salir? De la matriz de R2. Entonces no se olviden, aquí es 2, 3, 6, 2, 3, 6. Entonces, ¿qué pares van a ser R2? El 2, 2 y el 6, 2, el 6, 3 y el 6, 6. Esos son los pares de R2. ¿De dónde lo estoy sacando? De esta matriz. El 3 igual. Ah, el 3, 3, 7, 7, 7. Ahí lo voy a poner. 3. O sea, no cambió nada. Es lo mismo, ¿no? Sí, no cambió nada. Qué raro. Bueno, usualmente cambia. No sé. Si no se sienten seguros con lo que hicieron, si gustan, para que lo vean de forma gráfica, que es lo que usualmente siempre hago yo, pongo el 2, 3, 6. Entonces, ¿qué me está diciendo? Del 2 al 2, del 3 al 3, del 6 al 2, del 6 al 3 y del 6 al 6. Entonces, la idea es los caminos 2, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto, ¿del 2 al 2 puedo llegar en dos pasos? Claro que sí. 1 y 2. Los bucles siempre se pueden. Lo mismo el 3. Puedo hacerlo en un paso y en dos pasos. Los bucles siempre se puede hacer la cantidad de pasos que ustedes quieran. Luego me dice, ¿del 6 al 3? Bueno, claro, es que el 6 tiene un bucle. Así que es básicamente lo mismo. 1, 2. Entonces, sí se puede. Lo mismo el otro. Sería, 1 y 2. Y obviamente el 6 es igual 1 y 2. Entonces, sí, está correcto. Si gustan, si no se sienten seguros. No sé si pedí ahí grafo. Ah, bueno, no lo pedí. Pero de todos modos, ahí lo tienen. Ya lo hicimos el grafo dirigido. Listo. Esa sería la pregunta número 1. Bueno, vamos por la pregunta número 2, que es verificar que es una relación de equivalencia. Ah, bueno, creo que esta estaba incompleta. Esta de aquí. Número 2. ¿Puedes mostrar la anterior diapositiva un ratito, por favor? Ya. Agringa. ¿Esta de aquí? O la otra. Esa, un ratito, por favor. Estoy sacando el screenshot. De todos modos, ya saben que siempre lo subo en PDF a Chiligrán. Ya, gracias. Bueno, ahora sí, hagamos la número 2. Dice, sea A y me da la relación. Esta vez ya me la construyó la relación, entonces tengo que trabajar con esa relación. Verificar si es una relación de equivalencia y escribir formalmente las propiedades que debe cumplir. Ya sabemos, escribir formalmente las propiedades que debe cumplir tiene que ser de equivalencia, tiene que ser simétrica, reflexiva y transitiva, ¿no? De todos modos, pongamos las definiciones ahí. A ver. Yo digo que verificar si es una relación. Primeramente voy a decir es simétrica. Ahí estoy con rojo. Allí. Entonces yo voy a decir que es reflexiva. Reflexiva. simétrica y transitiva. Sí. Entonces, ¿cuál era la reflexiva? Para todo X, si hay una X que pertenece a conjunto A, en este caso estoy poniendo A porque aquí dice A. Entonces, el par X, X tiene que pertenecer a mi relación. Sí, a mi relación. Esa era la definición. la de simétrica era para todo X, Y. Decíamos, si el par X, Y pertenece a mi relación, entonces el par Y, X también tiene que pertenecer a mi relación. Y luego, para la transitiva era para todo X, Y, Z. Nosotros decíamos, si X, Y pertenece a mi relación. y Y, Z pertenece a mi relación, entonces el par X, Z también tiene que pertenecer a mi relación. Básicamente, esas eran las definiciones, con eso ya tenemos lo del paréntesis. Y ahora tendríamos que verificar. Decimos la primera, ¿no? Yo digo, A pertenece a mi conjunto A, entonces el par A, A tiene que pertenecer a mi relación. Vemos que esto es verdadero y que el par A, A no existe en mi relación, por ende es falso y, verdad, condicional falso, me va a dar falso, por lo tanto, no es reflexiva. No es reflexiva. Entonces, para que sea de equivalencia, tiene que cumplir las tres. Como no cumplió ninguna de las tres, a ver, ¿qué dice? Si no cumple, debe ser una cerradura de equivalencia. Escribir formalmente y encontrar las cerraduras respectivas. Allá. Hay que encontrar las cerraduras respectivas. Digo A, B, B, A, D, D, A, B, C, C, D, Y, entonces, sigue simétrica y por el momento tampoco es transitiva. Ya, ahorita lo vemos. Y, entonces, bueno, como no es reflexiva, yo puedo asumir directamente, por lo tanto, la relación, ah, que escribí, aquí, la relación no es de equivalencia, de equivalencia. ¿Por qué? Porque no cumplió con que sea reflexiva. Y una vez más, para que sea de equivalencia debe cumplir las tres. Basta con que no cumpla una, yo ya sé que no va a ser de equivalencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Si no cumple, verificar cuál no. Entonces, nosotros decíamos la cerradura, la cerradura para que sea simétrica, perdón, para que sea reflexiva, ¿no? la cerradura reflexiva, no habíamos definido formalmente que era la relación unión, esta relación que era el triangulito, que era la relación idéntica. Sí, entonces, yo voy a agarrar y voy a copiar esta relación. Antiqui. Yo agarro y copio esta relación de aquí. Y voy a decir, para que la relación sea reflexiva, o bueno, le voy a poner cerradura reflexiva. La cerradura reflexiva va a ser igual a la relación que son los pares A, B, B, C, C, D. A ver, B, sí, está bien. Y B, A. Unión está aquí, ¿no? Esta relación. ¿Y cuál es esta relación? Era básicamente la matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? Cuando la diagonal principal está llena de ceros, ¿y eso qué significa? Que van a estar todos los pares reflexivos. Básicamente, de eso es lo que uno seguía. ¿Y cuáles van a ser esos pares? Pues el conjunto el conjunto A ¿Y cuál era ese conjunto? A, B, C y B. Entonces, yo sé que aquí va a estar A, A, B, B, C, C y D, D. A ver, a ver si ya está bien. Entonces, de todos modos, aquí acabo de darme cuenta, no sé si la ingeniera se equivocó en estos par o no, pero a ver, si existe el par B, C pertenece a la relación, entonces el par C, B también debería pertenecer a mi relación. Esto es verdadero y esto de aquí es falso. Esto también sería falso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tampoco es simétrica. Pero ya, esos son detalles que después lo vemos. Ya, entonces, esta cerradura quedaría así, ¿no? La cerradura reflexiva quedaría de la siguiente forma. La idea es siempre intentar ordenar los pares. Sería A, B perdón, A, A comencemos con ese par. A coma A A ver, ¿dónde está mi grito? Aquí está. Entonces ya tenemos el par A coma A y el par A coma B. A coma B. Luego sería el siguiente par. B coma B B coma C. Entonces yo pongo B coma B B coma C y luego tendríamos el siguiente par. B coma B B coma C sería el B coma A C coma C C coma D C coma C C coma D C coma C C coma D y faltaría el B coma A ¿ya lo pusimos? Faltaba el B coma A Ya bueno, le voy a poner ahorita el B coma A B coma A que estaba aquí iba antecitos pero ya y el D coma D No importa el orden, ¿no? No me importa el orden. O sea, la idea es hacerlo en orden pero ya me equivoqué en el orden y no importa la verdad. Sí, no importa el orden. En una relación no importa el orden. Bueno, en sí, en un conjunto no importa el orden y como yo sé que es un conjunto porque están las llavecitas significa que el orden realmente no interesa. ¿Dónde sí importa el orden? Dentro de los paréntesis. Ahí sí que importa el orden porque son pares ordenados. Esa sería la cerradura reflexiva luego tenemos la cerradura simétrica simétrica que era básicamente la relación unión la relación a la menos uno. Entonces yo agarro mi relación y digo la cerradura simétrica va a ser la siguiente mi relación unión A,B B,C C,D B,A unión relación a la menos uno. Entonces ¿Cuáles serían esos pares? Me fijo en esta relación y los invierto los pares. En vez de que sea el par A,B va a ser el B,A en vez de que sea el B,C va a ser el C,B en vez de que sea el C,D va a ser el D,C y en vez de que sea B,A va a ser A,B eso sería la relación a la menos uno. Y la unión de todo eso lo mismo intentemos hacerlo en orden a ver sería el A,B 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 luego estaríamos el B,C y el B,A entonces sería B,A B,C ¿No hay más con B? No ahora sería en la C C,D C,B entonces sería C,B C,A ya no importa y luego estarían las del D ah bueno aquí estaba B,A ah ya está B,A dos veces se repitió como se repitió dos veces no tengo por qué anotarlo dos veces ¿Sí? Este par se parece a este par ¿Sí? No lo anoten dos veces solo basta con que lo anoten una vez y luego que haría el D,C ¿Ya? esa sería la cerradura simétrica y nos faltaría la cerradura transitiva que aquí no los especifica que lo hagamos por algoritmo de Warcher ah bueno que caída esta pregunta está larga ¿Sí? porque en realidad lo pide por los dos métodos ¿Qué horas son? las tres uy esperen un rato chicos es que va a llegar gente a las cuatro aquí retingo, retingo, retingo ¿Sí? uy ya salieron los del cup entonces a ver comencemos con lo seguro que es algoritmo de Warcher ¿Sí? si después alcanza el tiempito vamos a hacer el otro método pero lo seguro ahorita es algoritmo de Warcher que sí o sí entonces para algoritmo de Warcher yo voy a decir Warcher 0 y esto va a tener dos, cuatro filas y cuatro columnas ¿Sí? entonces las columnas van a ser A, B, C y D A, B, C y D ¿Ya? entonces yo voy a decir fila A columna B 1 fila B columna C 1 fila B columna A 1 y fila C columna D fila C columna D este de aquí ¿Sí? Entonces ese de ahí sería mi Warcher 0 y mi fila D está completamente vacía así no hay nada que empiece con D entonces va a ser fila nula por ende eso significa que no vamos a necesitar de hacer cuatro Warcher suficiente con que hagamos tres Warcher porque la última es nula pero eso ya lo vemos más adelante ahora sí para hacer el Warcher número 1 yo agarro hago la misma matriz solamente que esta vez voy a agarrar y voy a decir fila 1 con la columna 1 entonces busco los 1 aquí hay un 1 ah entonces ahí agarro mi línea aquí hay otro 1 agarro mi línea aquí intercepto entonces ese es el que va a cambiar antes que me olvide aquí me faltó la tablita entonces aquí la voy a poner la tablita lo pillé en la fila B y en la columna B entonces se va a formar el par B, B este de aquí es mi Warcher 1 y ahora sí lo copio tal y como está solamente que donde quedó esta X ese va a cambiar en vez de ser 0 se va a poner 1 y el resto lo copio tal y como estaba ahora sí vamos con el siguiente que es Warcher 2 sería la fila 2 con la columna 2 este aquí este aquí entonces agarro busco el 1 aquí hay un 1 aquí hay otro 1 aquí hay otro 1 este interceptor en dos lados aquí y aquí entonces esos son los que van a cambiar ¿dónde los pillé los 1? bueno para comenzar los pillé en la fila A ¿y en qué columna? en la columna A y en la columna C entonces se va a formar el par A, A y el par A, C si gustan los ponen así entonces este sería el Warcher número 2 y agarro y lo copio 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ese es el Warcher 2 y el Warcher 3 que ya habíamos hablado que va a ser el último porque el Warcher 4 va a ser igual al Warcher 3 por lo que es fila nula y no van a existir cambios entonces yo pongo esto aquí esto aquí y vemos que aquí hay un 1 aquí hay un 1 aquí hay un 1 entonces van a interceptar en estos dos lados entonces yo me fijo ¿en qué columna los pillé? los pillé en la columna D ¿y en qué fila los pillé? en la fila A y en la fila B entonces los nuevos pares van a ser A, D y B, D y ya con eso estaría el Warcher sería 1 1 1 1 Fadua disculpa dime ¿interceptan en esos dos 0? sí ay, ay, ya está bien y este quedaría 0, 0, 0, 0 sí y este de aquí sería mi Warcher 3 luego yo puedo decir el Warcher 3 va a ser igual al Warcher 4 ¿por qué? porque este de aquí es nulo entonces no va a interceptar en ningún lugar sí entonces ya con eso finalizaría y lo que me faltaría sería llevarlo a una relación ¿no? entonces la relación transitiva van a ser estos pares ¿no? va a ser el par A, B, C, D A, B, C, D entonces serían los pares A, A A, B A, C A, D luego lo mismo B, A B, 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 C y B, D y faltaría el C, D C, D ¿qué es esto? vengo los pares ¿listo? esta sería nuestra relación transitiva ¿ya? a ver veamos ¿qué otra pregunta era? o sea aquí tenemos esta de aquí nos faltaría esto de R al infinito pero para hacer este R al infinito necesitamos hallar la matriz R1 la matriz R2 la matriz R3 y la matriz R4 ¿sí? entonces son más multiplicaciones sucesivas tal vez en el examen chequeen su examen ¿sí? si ven que las demás tal vez les va a costar hacer pueden intentar haciendo esa si se sienten seguro como siempre les digo intenten siempre hacer lo que más domina ¿sí? a ver vamos a pasar a la siguiente pregunta y si nos da tiempito volvemos a hacer esa sería la pregunta 3 y la pregunta 4 esta pregunta 3 creo según lo estaba viendo ahorita en el grupo ya varios lo hicieron la verdad están en internet así que eso chicos de lado bueno que sea virtual que se pueden escuchar por ahí está la pregunta pregunta 3 a ver no la he visto es este la del diagrama Haze no sé vi que la pasaron en el grupo resuelta así que Gino ya entonces un otra vez vamos por favor dime por no se puede sí sí lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer dice conjunto de divisores de 36 una vez más ¿cuáles van a ser los divisores de 36? ya habíamos discutido cuando estábamos en la noche de que algunos le sacan lo descomponen ¿no? lo 36 lo dividen entre 2 y así sucesivamente la verdad no sé ese método puede que uno se olvide de multiplicar alguno y ya ya hasta ahí llegó entonces lo que yo hago es dividirlo ¿no? yo sé que el 36 para comenzar todo el número es divisible entre el 1 y es divisible entre sí mismo o sea entre 36 ese va a ser mi conjunto ahora sí entonces lo voy a comenzar a dividir entre 2 2 por 1 2 3 1 16 sería 2 por 8 16 ¿no? entonces esa sería la primera cuando yo divido el 36 lo puedo dividir entre 2 y entre 18 2 por 8 16 muy bien ahora tendría que hacer lo mismo pero con el 3 entonces yo arriba borro esto y lo divido entre el 3 3 por 1 3 al 3 0 3 por 2 6 al 6 0 entonces sería el 3 y el 12 luego tendría que hacer lo mismo entre 4 el 9 y el 4 ¿qué dime? ¿da o no da con el 4? el 9 y el 4 el 9 y el 4 ¿no? porque 9 por 4 36 entonces sería perdón primero el 4 después el 9 luego tendrían que probarlo con el 5 se van a dar cuenta que con el 5 no existe luego con el 6 claro que sí 6 por 6 36 y bueno hasta ahí llegamos ¿sí? sé que hasta ahí no más es porque 6 por 6 36 y el 36 0 entonces a partir de este 6 ya no va a cambiar más ¿sí? después de eso les aseguro que va a salir el 9 el 12 el 18 y el 36 entonces es la forma en la que yo saco los divisores hasta ahí sería todos estos son los divisores ¿y qué más dicen? esa es la número 1 número 2 nos dice esta relación la relación de divisibilidad o sea que X divide a Y y directamente no nos dice encuentre R o sea encuentre la relación R no nos la está pidiendo por extensión ¿sí? diferente me acuerdo que en el parcial sí la pidió por extensión o bueno me dijeron ahí que lo anuló porque realmente son muchísimos los pares ¿sí? son hartos los pares y directamente es construir el diagrama de Hayes ¿sí? entonces ¿quién es el que divide a todos? ya habíamos discutido eso el número 1 los divide a todos y el 36 es el que los divide el que tiene menos relación ¿sí? básicamente por eso uno se guía el 1 va a dividir a todos entonces ese va a tener el primer nivel ahora lo que hay que verificar es lo siguiente ¿no? como estamos hablando de relaciones de divisibilidad yo sé que el 2 y el 3 van a compartir nivel ¿por qué? porque el 2 no puede dividir al 3 y el 3 tampoco puede dividir al 2 ¿sí? entonces esos van a estar en otro nivel luego de eso lo que yo hago es 2 por 3 es 6 entonces yo sé que aquí en medio sí o sí tiene que estar el 6 para yo poder relacionar esto de aquí el 2 y el 3 luego de eso tenemos el 4 yo sé que 2 por 2 más o menos va a ser 4 porque el 4 es divisible entre el 2 pero no es divisible ni entre el 6 ni entre el 3 precisamente por eso está así luego de eso ¿cuál tendríamos? lo voy a ir tachando ¿sí? ya hicimos el 1 el 2 el 3 el 4 el 6 me faltaría el 9 ¿sí? el 9 el 9 el 6 no divide al 9 ¿sí? entonces no me hago ningún problema en ponerlo aquí al número 9 ¿sí? entonces eso yo sé que eso están compartiendo ahorita nivel ya está el 9 luego me faltaría el 12 ahora hay que verificar el 12 el 12 es divisible entre el 6 y entre el 4 entonces yo sé que el 12 va a tener que estar ahí en medio ¿sí? porque el 6 yo lo puedo dividir entre 4 y entre 6 estamos hablando de divisibilidad entre 4 y entre 6 y el 18 yo lo puedo dividir entre el 9 y entre el 6 entonces yo sé que aquí también va a estar el 18 en medio de esos 2 entre el 6 y entre el 18 y bueno ya estaría ¿no? y el 36 es divisible entre el 12 y entre el 18 y tendría esa forma ¿ya? y en realidad esta está bastante fácil es un poquito más difícil cuando salen de formas de cubo igual ya lo hemos visto en las anteriores ayudantías cuando salen de forma de cubo o de doble cubo así que es posible que le salga alguna de esas o quizás una fase como esta o quizás le salga una línea recta ¿sí? a ver esa sería la número 3 número 4 encuentra sus elementos maximales minimales máximo y mínimo entonces ¿cuáles son sus elementos maximales? los maximales vemos que van a ser el número 36 ¿sí? son los que estén en el último piso o en el primer piso como ustedes gusten claro en el último piso vendría a ser ¿no? los que están en la cima vemos que solamente es el 36 ¿y cuáles son los minimales? minimales son los que estén en el primer piso y vemos que es el número 1 o sea en la parte inferior luego tenemos el elemento máximo que vemos los elementos maximales pueden ser más de uno pero cuando hablamos de elemento máximo solo puede haber uno en este caso vemos que sí efectivamente hay solo un único elemento maximal entonces precisamente por eso es que existe el máximo y los minimales lo mismo existe un único elemento minimal es por eso que nosotros podemos decir que también existe un mínimo que vendría a ser el número 1 luego de eso me dice encuentre la número 3 es dibujar el diagrama de Hayes y una relación de orden parcial o de orden total justifica su respuesta ya yo sé que esto es una relación de orden total porque todos sus elementos se relacionan entre sí ya son comparables todos sus elementos yo veo que el 4 lo puedo comparar con el 12 con el 36 otra forma de darme cuenta igual es porque tiene un máximo y porque tiene un mínimo cuando no es una relación de orden total o sea cuando es una relación de orden parcial y yo estoy diciendo ahorita que es de orden total ya entonces cuando no es una relación de orden total por ejemplo cuando tienen esta forma no sé si de pronto les sale esto de aquí esto de aquí es una relación de orden total sí porque todos están relacionados entre ellas pero si de pronto les aparece un elemento más aquí ahí ahí ya no es de orden total es de orden parcial porque yo estoy viendo que este no se puede relacionar con este otro elemento y tampoco está relacionado con este otro otra forma de darme cuenta que no es total porque cuando yo pongo a sus elementos maximales voy a ver que tiene dos elementos maximales por ende no tiene un máximo y por ende no es una relación de orden total sí es de orden parcial pero no de orden total sí entonces esas son las formas en las que ustedes se pueden dar cuenta cuando son de orden total o parcial y ahí ya se lo escriben ya yo no lo voy a escribir por falta de tiempo vamos con este otro lo de las cotas sí entonces las cotas ustedes lo que tienen que hacer es encerrar dos y tres dos y tres y de ahí para adelante decimos ¿no? cuáles son sus cotas superiores las cotas superiores van a ser de donde esté ese conjunto ¿cuáles son sus superiores? va a ser el seis el nueve el dieciocho el doce y el treinta y seis y sus cotas inferiores van a ser solamente el uno ¿ya? eso sería y ahora pasamos a la número cuatro funciones ¿y el cuatro por qué no disculpe nada? porque el cuatro está a ver un momento un momento aquí ya básicamente porque entre el dos y el tres el mayor viene haciendo el tres ¿no? entonces yo no puedo volver para atrás entonces del tres yo me estoy yendo hacia el seis hacia el doce hacia el treinta y seis pero también puedo llegar del seis al dieciocho al nueve y también estos llegan hacia el treinta y seis ¿sí? pero en el cuatro no porque básicamente lo que yo estoy considerando es la máxima que en este caso es el tres ¿ya? es el detalle de lo que están exactamente en el mismo nivel igual ya hemos visto bastante ejemplos de todos modos chicos si se agobian mucho y ustedes le ponen el cuatro no se preocupen la ingeniera se los puede hacer valer ¿sí? no es que no se los va a hacer valer por completo les va a dar un par de puntos si es que les va a quitar un punto pero como la ingeniera quiere que ustedes pasen porque a ella le conviene revisar menos exámenes para el final se los va a hacer valer vamos con lo que es funciones antes que se acabe el tiempo un momento voy a responder voy a responder falta el otro que es la cota inferior el uno no más sí, sí el uno no más ahora sí vamos con el número cuatro dice verificar analítica y gráficamente lo que les decía no les va a dar algo difícil ven claramente que esto es una línea ¿no? ya les había mostrado precisamente porque su pendiente es uno y solo va a tener un grado de inclinación de dos o sea se va a mover del centro dos numeritos más ya entonces no es nada complicado verificar analítica y gráficamente a ver comencemos analíticamente que vendría a ser es inyectiva es inyectiva entonces la fórmula para saber si era inyectiva ustedes son cartigmas entonces usan f de x1 igual a f de x2 entonces x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2 esta es la fórmula que yo voy a utilizar para la inyectividad ¿qué es f de x sub 1? yo me vengo aquí donde es f de x y donde esté esta x en vez de ponerle x le voy a poner x sub 1 entonces yo agarro y digo x sub 1 más 2 tiene que ser igual ahora lo vi x sub 2 más 2 ¿qué estoy haciendo? estoy copiando exactamente lo mismo dos veces solamente que a la primera le estoy poniendo x sub 1 y a la segunda le estoy poniendo x sub 2 nada más que eso y se dan cuenta que está súper fácil este número más 2 está pasando al otro lado a restar quedaría x sub 1 más 2 menos x menos 2 perdón este 2 está pasando al otro lado a restar quedaría menos 2 y es lo que daría x sub 2 ¿no? básicamente eso si gustan igual o tochan ese rato nosotros ya sabemos que esto va a ser 0 y nos va a quedar exactamente lo que necesitábamos que nos quede que x sub 1 es igual a x sub 2 entonces yo digo por lo tanto es inyectiva eso es respecto a la inyectividad luego hablando un poquito sobre la inyectividad esta es la parte en la que lo hacemos igual que en la que en la inversa ¿no? entonces número 2 es sobre inyectiva sobre inyectiva para saber si una función es sobre inyectiva la idea es saber si su dominio es igual a su conjunto de llegada perdón si su codominio o rango recorrido es igual al conjunto de llegada y para hacer eso yo lo que necesito es despejar esta x entonces una vez más parto siempre de la función original si esta de aquí es mi función original yo agarro y la copio solamente que en vez de anotar f de x voy a anotar y igual a x más 2 y voy a despejar esta x de aquí lo voy a primeramente hacer esto de aquí que es solamente cambiarle de lado y ahora si voy a poner x igual a y menos 2 si entonces este de aquí es el valor de x ahora lo que hace la ingeniera es igualar entonces ¿qué es lo que ella hace? en vez de poner ella dice y tiene que ser igual a f de x en este caso en vez de copiar esa x de aquí así como aquí poníamos x sub 1 en este caso ¿qué vamos a copiar? en vez de poner esta x vamos a poner el valor que acabamos de despejar de x ¿qué significa eso? que ya no va a ser x va a ser y menos 2 sí entonces copiamos lo mismo ya no estamos poniéndole x así como aquí le poníamos x sub 1 en vez de copiar x poníamos x sub 1 lo mismo vamos a hacer ahora en vez de poner esta x vamos a poner esto que acabamos de reemplazar o sea nos va a quedar y menos 2 más 2 y esto va a ser igual a y y menos 2 más 2 nos va a ser 0 y va a ser igual a y y listo como quedó la igualdad podemos deducir que por lo tanto la función es sobreyectiva sobreyectiva y como es inyectiva y es sobreyectiva yo puedo deducir que por lo tanto la función es biyectiva la biyectividad es cuando cumple las dos ¿sí? si no cumple la inyectividad ya no es necesario que verifiquen que es sobreyectiva directo ustedes pueden decir ya no es biyectiva sí o sí tiene que cumplir las dos lo mismo que como hacíamos de equivalencia tenía que cumplir las tres lo mismo aquí tiene que cumplir sí o sí las dos para que sea biyectiva y esto de forma gráfica lo que ustedes tienen que hacer es agarrar y graficar sí aquí vamos a poner la gráfica entonces ¿cómo hago yo la gráfica? le voy a dar valores voy a darle valores para x y para y entonces yo digo si la función es así y es igual a x más 2 entonces yo voy a decir cuando x vale 2 bueno cuando x vale 0 ¿cuánto vale y? entonces yo voy a decir x vale 0 entonces significa que y vale 2 entonces y vale 2 solamente estoy despejando ahora voy a hacer lo mismo pero le voy a dar otro valor como es una recta solamente necesito identificar dos puntos voy a decir ahora cuando x vale 1 ¿cuánto vale y? vale 3 entonces yo me voy a marcar eso x 0 x 1 esto es x esto es y x vale 1 2 3 1 2 3 no entonces yo voy a decir cuando x es 0 dice que y vale 2 entonces aquí va a estar el puntito de y cuando x vale 0 y va a valer 2 y cuando x vale 1 y vale 3 entonces aquí vale 1 x y hasta aquí ya vale 3 entonces esta de aquí va a ser mi función la gráfica de mi función ¿cómo sé yo que es inyectiva? porque cuando yo trazo una línea perpendicular al eje de la x corta la función en un solo punto en este caso a esta recta la está cortando solamente en ese punto ¿sí? no importa donde yo trace la línea siempre la va a cortar a la función en un solo punto cuando una función no es biyectiva por ejemplo cuando es una parábola ¿sí? cuando es una parábola ahí se van a dar cuenta que cuando ustedes tracen una línea lo va a cortar en dos puntos a la función por eso sabemos que no es biyectiva y por ende bueno que no es inyectiva y por ende no le vamos a poder pillar inversa pero no se compliquen en su examen no les va a parecer esto segurísimo que les va a dar una recta en todos los exámenes ha dado una recta porque es lo más fácil y no estamos haciendo cálculos estamos haciendo estructuras discretas ya eso sería por todo chicos repásenlo alisten sus formularios la ventaja de que ustedes sean virtual es que lo van a poder tener ahí al ladito y nos veríamos la próxima semana bueno esta semana debemos de comenzar a estudiar para el final al menos con los de la ingeniera Sara ¿sí? eso sería todo chicos ahorita lo mando el el pdf de esto ¿sí? nos vemos gracias claro puedo explicarlo una vez más Brian no sé qué partecita te perdiste a mí me puedes explicar el producto boliano solamente una 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 claro que sí es un R infinito ¿cómo se sacaba? ¿de nuevo? ¿cuál es la pregunta? el R infinito ¿qué qué 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 era como ah ya ya es verdad que lo dejamos a medio ¿no? antes me acabo de dar cuenta que nos faltó pillar la inversa ahorita ahorita vamos con lo de la función inversa función inversa bueno ¿se dan cuenta que la función inversa es lo mismo que la sobreyectividad? solamente que hay un pasito que se hace antes que es este de aquí ya miren es lo mismo que esto a ver dónde está aquí ya ¿cómo se halla la función inversa? la inversa una vez más la inversa de una función solamente la van a poder pillar cuando sea inyectiva si cumple con inyectividad va a tener inversa si no cumple no va a tener inversa hay que hacer otras cositas para poder alejarle la inversa ¿cómo? ¿cómo? que la función no va a tener inversa si no es inyectiva para que la función tenga inversa es necesario que sea inyectiva si no no tiene inversa o sea se le puede pillar pero es poniéndose un rango pero como les digo eso es cálculo no va a entrar en su examen ¿cómo alejarle la inversa a una función? yo agarro y una vez más siempre 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 partimos de la función principal ¿sí? que es esto de aquí esto de aquí mi f de x ¿sí? esta de aquí es mi función principal yo agarro ya esta es mi f de x y yo voy a poner y es igual a x más 2 aquí es donde ocurre la magia por decirlo así todos los que sean y se convierten en x y las que sean x se convierten en y y de ahí para adelante ¿qué tengo que hacer? despejar la y ¿cómo hago para despejar la y? primeramente lo paso al otro lado y luego despejo x menos 2 y esto de aquí es la función inversa f de x a la menos 1 es igual a x menos 2 o sea esta y se convierte en f de x pero menos 1 ¿sí? este menos 1 usualmente se nota aquí ahora sí y se dan cuenta que es lo mismo que la sobreyectividad queda exactamente lo mismo solamente que con las variables cambiadas porque ese es el primer paso que se hace para hallar la inversa pero después es lo mismo que la sobreyectividad ya entonces esa es igual como que la parte regalada ahora sí explico lo que me pedían disculpa una pregunta dime en la pregunta 4 dice relación biyectiva ¿eso influye en algo? en la pregunta 4 sí en la 4 por eso graficar si la siguiente función es una función biyectiva eso fue lo que hicimos ahorita demostramos que era inyectiva demostramos que era sobreyectiva y una vez que demostraste que es inyectiva y que es sobreyectiva podemos afirmar que la función es biyectiva ah ya muchas gracias ya ahora sí esto de aquí lo del producto booleano que se quedó a medias donde está creo que era este este de aquí al ritmo transitivo ya para poder hacer esto hacemos lo siguiente no era eso no te dije era el otro ¿seguro? sí el producto booleano eso es una pequeña duda bien corta primero se agarra la fila y luego las tres columnas exactamente fila 1 por columna 1 columna 2 columna 3 luego de eso agarras la segunda fila y decís columna 1 columna 2 columna 3 luego recién agarras la tercera fila y decís columna 1 columna 2 columna 3 de todos modos mira ahorita lo vamos a practicar porque aquí nos decía la pregunta hallarlo por algoritmo de WhatsApp pero también nos lo podía por R al infinito ¿qué era R al infinito? R al infinito era lo siguiente ¿dónde está? ah espere, espere, espere voy a buscar dónde hacerlo ¿aquí? sí, aquí lo voy a hacer ¿dónde está? nuevo, nuevo, nuevo y aquí entonces para poderlo hallar R al infinito que era la cerradura R al infinito esto aquí es lo más R1 unión R2 unión R3 y así sucesivamente unión R infinito ah bueno, no perdón, no es R infinito no, así R a la N creo no me acuerdo si era R a la N bueno, en fin eso es hasta el infinito ya les había dicho que no es necesario hacerlo hasta el infinito porque llega un punto en el que ya no hay más cambio ¿ya? básicamente ¿hasta dónde es el tope? yo les voy a decir que el tope en sí va a ser dependiendo de esto sí lo más probable es que se llegue hasta R4 y de ahí para adelante no haya más cambio o quizás lleguemos hasta menos ¿cómo vamos? así como el algoritmo de Warshall ¿no? porque esto lo hicimos con el algoritmo de Warshall lo hicimos hasta Warshall 4 lo mismo aquí lo vamos a hacer por lo menos hasta R4 vamos a tener que hacerlo unión R4 ¿ya? pero a ver ¿cómo voy a sacar R1? ¿sí? para poder sacar R2 y R3 lo mejor es trabajar con matrices matriz de R1 unión matriz de R2 unión matriz de R3 unión matriz de R4 entonces vamos paso por paso lo primero que yo necesito sería hacer la matriz de R ¿sí? entonces yo voy a agarrar y lo voy a hacer una matriz que es lo mismo es el Warshall 0 sí exactamente lo mismo va a salir esto es matriz de R y sabemos que esto es A, B, C, D A, B, C y D A, B 1 B, C y B, A y luego tendríamos C, D y el resto sería 0 ahora esto es mi matriz de R lo cual esto es R1 ahora yo necesito hallar R2 y luego hallar R3 para hallar R2 agárrenlo y multiplico es lo que habíamos hecho aquí arribita para yo poder hallar R2 tuve que multiplicar dos veces la misma matriz lo mismo voy a hacer aquí 0, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0 entonces esto de aquí va a ser mi matriz de R2 y luego voy a pillar la matriz de R3 bien entonces lo mismo agarro fila 1 columna 1 y multiplicamos el primero 0 por 0 0 1 por 1 1 hasta ahí nomás ya sé que va a ser 1 recién agarro y pongo la segunda columna sería 0 por 1 0 1 por 0 0 y hace que todo lo demás va a salir 0 0 por 1 0 y 1 por 0 0 el resto va a salir 0 recién agarro la otra columna sería 0 por 0 0 1 por 1 1 ah suficiente ya pillé el 1 recién voy a la siguiente columna y este igual va a salir 0 0 exactamente ya terminé recién puedo pasar a la siguiente fila voy a la siguiente fila columna 1 esta va a salir 0 ¿no? 0 0 la otra igual va a salir 0 la otra igual va a salir 0 y esta va a salir 1 ¿sí? no sé chequéenlo con Canna a ver 0 por 0 1 por 0 creo que sale 1 en el segundo en el segundo ah sí porque es 1 por 1 perfecto este de aquí sale 1 sí el resto estaría bien no hay en lo que odio de esto recién vamos a la fila 3 columna columna 1 saldría 0 0 el otro saldría igual 0 el otro igual saldría 0 y el otro igual saldría 0 y la última no es necesario que lo multipliquen ¿por qué? porque es fila nula cuando es fila nula siempre va a quedar nula no hay nada que multiplicado por 0 no va a ser 0 que siempre va a ser 0 esta de aquí es la matriz de R2 ¿listo? o sea ¿qué significa eso? esto de aquí es R1 y aquí al ladito voy a anotar R2 para que lo tengan en cuenta ¿sí? lo voy a sacar de aquí ¿qué pares son? son el par A, A lo estoy sacando de esta matriz los pares que estoy copiando ahorita A, A A, C B, B y B, D esto es R2 me falta ya ahora R3 ¿cómo hay R3? la matriz de R2 que es la que acabo de pillar que es 1, 0, 1, 0 0, 1, 0, 1 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 eso lo voy a multiplicar por la matriz de R ¿por qué? por la matriz de R por lo que les decía si A por A es igual a A al cuadrado ¿cómo hago yo A al Q? bueno pues multiplico A al cuadrado por A ¿sí? eso es lo que tengo que hacer la matriz de R2 la voy a multiplicar por la matriz de R o sea por la primera 0, 1, 0, 0 1, 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0 y esto de aquí va a ser la matriz de R3 entonces hacemos la multiplicación lo mismo fila 1 columna 1 y luego columna 2 columna 3 ¿no? entonces a ver 1 por 0, 0 usualmente este tipo de tesis sí exactamente nos va a salir 0 la otra va a ser 1 1 la otra va a salir 0 y la otra va a salir 1 exactamente sí y ahora recién podemos pasar a la siguiente fila que es esta fila 2 columna 1 ¿no? y va a ser 0 por 0 0 1 1 1 la otra va a ser 0 la otra va a salir 1 y la última va a salir a ver 0 0 0 0 0 0 a ver vamos con la otra bueno las dos son filas nulas así que no hay necesidad de seguir multiplicando va a ser todo 0 sí entonces esto es R3 lo voy a sacar de estos pares de aquí ¿cuáles van a ser esos pares? van a ser los pares A coma C perdón A coma B y A coma D ¿qué otros pares? B coma A B coma A y B coma C eso ahí es R3 me faltaría matriz de R4 matriz de R4 ¿cómo voy a sacar yo matriz de R4? si gustan pueden multiplicar dos veces la matriz de R2 y eso les va a salir R4 o si quieren multiplican R3 por la matriz esto igual va a salir R4 cualquiera de los dos caminos es accesible para ustedes escogen ya ustedes cuál de los dos hacer yo voy a hacer el que es matriz de R3 por matriz normal entonces yo voy a agarrar aquí R3 este de aquí es R3 perdón R3 y lo voy a volver a multiplicar por la matriz de R sería 0,1,0,1 1,0,1,0 y esto es nulo y esto lo voy a volver a multiplicar por la misma matriz 0,1,0,0 0,1,0 0,0,0,0,1 0,0,0,0,0 y esto de aquí va a ser la matriz de R4 que en realidad es la última que necesito y seguimos la multiplicación esto sería la fila esto sería la columna fila por columna no se olviden sería 0,1 la otra sería 0 la otra sería 1 1 y la otra sería 0 0 la otra sería 0 ya estamos con la siguiente fila por si acaso estamos en la otra fila 1 luego 1 1 exactamente luego la tercera sería 0 y la cuarta sería 1 1 y las dos últimas filas serían nulas y que pasó ya no necesitamos seguir multiplicando porque porque se han dado cuenta que esta matriz de R4 es igual que la matriz de R2 ya son iguales ya fue repetida entonces ya no hay necesidad de seguir continuando la multiplicación entonces básicamente que puedo decir que R4 es igual a R2 y de ahí me puedo dar cuenta que en realidad R3 puede ser igual a R5 pero ya igual no nos vamos a confundir entonces ya no tengo yo necesidad en realidad aquí anotar R4 porque ya sé que es igual a R2 ya lo tengo ya no tengo por qué seguir multiplicando entonces hasta ahí nomás lo dejaría y ahora yo digo ¿qué tengo que hacer? tengo que unir todo esto una unión tengo que hacer de todos esos pares y cómo quedaría entonces la unión de esos pares sería R al infinito va a ser igual a ver intentemos hacerlo en orden A, A A, B A, C y faltaría uno A, D están los cuatro pares ahí A, A A, B A, C y A, D siguientes pares esto igual en el mismo orden sí está el B sí ahora lo mismo con el B está el B, B el B perdón B, A B, B B, C y B, D exactamente ¿dónde está el B, D? ahí está a ver B, D aquí está entonces yo tendría los pares B, A B, B B, C y B, D B, D perdón B, D luego me faltaría el C que es el C, D ¿sí? y listo eso sería mi relación a ver me faltaría un par C, D ya hasta ahí tendríamos todo listo y esa sería mi relación al infinito ya con eso terminaríamos chicos si se dan cuenta es exactamente lo mismo que teníamos aquí lo mismo que hicimos con algoritmo de Warshall son exactamente los mismos pares se los voy a poner aquí exactamente el mismo orden lo bueno de hacer por orden es exactamente lo mismo ahora se dan cuenta es un poquito más fácil hacer Warshall que hacer estas multiplicaciones sucesivas precisamente porque basta con que nos equivoquemos en una multiplicación o en una suma y ya hasta ahí llegó entonces Warshall es un poquito más fácil en ese sentido eso sería todo chicos suerte en su examen y nos vemos la próxima semana ¿dónde se pasa esto? ahí ¿dónde se pasa esto? Gracias por ver el video